¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. Ya estamos en la previa de lo que va a ser Argentina-Colombia. Una final soñada porque estamos hablando que se van a enfrentar a Argentina, la campeona del mundo, que prácticamente parece invencible, contra una Colombia que también viene ganándolo todo. Viene con una racha creo que de más de 20 partidos invicta. Le ha ganado a selecciones como España, Alemania en amistosos. Ha ganado a la selección uruguaya en la semifinal, así que viene bastante fuerte. Por eso va a ser un espectáculo del fútbol, pienso yo, con dos grandes jugadores. De un lado James Rodríguez con un torneo excepcional que está haciendo el colombiano. Y por el otro lado el más grande de todos los tiempos, ¿no? Lionel Messi. Así que va a ser una bonita final de ver, un espectáculo único, lo que va a ser esta final de la Copa América Estados Unidos 2024. Y bueno, a medida que van pasando las horas se van conociendo un poco el favoritismo de un equipo o de otro en los distintos países, ¿no? Y yo estaba pensando en Uruguay. ¿Qué quieren en Uruguay? ¿Quieren que gane Argentina o quieren que gane Colombia? Yo recuerdo que la última Copa América también fue bastante polémica, con situaciones también que quedaron marcadas en la memoria del fan del fútbol, ¿no? Una situación que se me viene a la mente en este momento, esa de mirá cómo te como, hermano, que dijo Divo Martínez a los jugadores de Colombia. Que los comió hablando psicológicamente en ese momento. Y recuerdo que hubo gritos de jugadores argentinos también festejando, celebrando el triunfo. Y muchos decían que esto lo hacían porque los colombianos se habían burlado o habían bailado delante de los jugadores uruguayos. Eso no les gustó nada a los jugadores uruguayos. Y bueno, luego los jugadores argentinos, como tienen amistad, recordemos Luis Suárez con Lionel Messi, se enteraron de estas cosas y bueno, ahí estaban como bastante caldeados los ánimos de los argentinos diciendo vamos a vengar a nuestros hermanos uruguayos. Entonces lo que noto yo es que entre los jugadores de Uruguay, más que nada entre uno de los capitanes, Luis Suárez, y el capitán de Argentina, Lionel Messi, hay como un buen feeling, se llevan bien. Y es como un pacto no hablado donde Messi le dice, mira Luis Suárez, yo me voy a vengar, ya lo hice la última vez y ahora vamos a ir otra vez a ganarle a Colombia. Eso es lo que pienso, entonces creo que los jugadores uruguayos quieren que Argentina gane esta Copa América. Pero hablando del periodismo uruguayo y hablando del fan uruguayo, creo que hay otro pensamiento, otra opinión. En primer lugar porque Argentina y Uruguay tienen 15 Copas Américas. Esto haría que Argentina supere a Uruguay en la contabilidad de Copas Américas, le haría líder único de trofeos de Copa América a la Albi Celeste. Y creo que esto no gusta al fan uruguayo y al periodismo uruguayo, lo cual es respetable, por supuesto, la opinión. Y también hay un rumrum que siempre se dice en la prensa uruguaya y que dicen muchos fans de varias partes del mundo que se favorece mucho a Argentina. Que hay una especie de corrupción y esa leyenda urbana que circula en las redes sociales. Entonces, jugadores uruguayos pienso que van a apoyar a Argentina. Fan y periodistas uruguayos van a apoyar a Colombia. Y si no me crees, escuchá lo que se dice en las radios uruguayas, más precisamente en Sport 890, por si se apoya a Colombia o a Argentina en la final. Y siempre dejan comentarios ahí por lo bajo diciendo que Argentina ha sido beneficiada. Lo escuchamos. La culpa más allá de que si los jugadores rinden o no, porque no es culpa, yo creo que acá la culpa no es de nadie, el jugador tiene mejores rendimientos, por diciendo lo contigo, es la dirigencia nuestra que permitió, que permitió que Uruguay jugara un partido en Alaska, el otro partido en Berorlandia, el otro partido en Islandia, el otro partido en Miami, con 40 grados en uno, 38 grados bajo cero en otro, 25, y haciendo 150.000, ¿cuántos kilómetros hizo Uruguay en toda la Copa América? Hizo muchos, hizo muchos, ¿qué más hizo? ¿Y cuántos hizo Colombia? No, Colombia hizo menos, pero también hizo mucho, el que no hizo kilómetros fue Argentina, pero ya está. A ver, Sergio. No fue para Colombia. Nos ganó bien, nos ganó bien, nos ganó bien, nos ganó bien, nos ganó bien Colombia, no nos rompamos con eso. El que fue favorecido acá fue Argentina. Pero todo el mundo habla de Colombia, todo el mundo habla de Uruguay, y mientras Argentina jugará con Canadá, nosotros nos enfrentaremos con Brasil. Sin duda el hecho de que Canadá esté entre los cuatro mejores, en algún punto, le baja un poquito el precio a estar en semifinales. Pero bueno, se armó un fixture con todos los buenos de un lado y Argentina y los que ragen del otro. Y así hay que hacer este campeonato. Uruguay tiene un equipo como para meterse en semifinales entre los mejores y obviamente está siendo visto como unos candidatos. Ahora vieron que a medida que el campeonato va creciendo y se desarrolla, va creciendo Colombia, va creciendo, va volviendo Brasil a ser Brasil, yo creo que siempre Brasil. Y bueno, y está Argentina, que es Argentina y que además lo metieron del otro lado del río, lo metieron en el campeonato donde juegan siete fiascos y un país. Siete fiascos y el campeón del mundo. O sea, si no llega a la final es para sacar el obelisco como castigo por un rato, el obelisco de ellos, ¿no? Y después, otra cosa que quería decir, no con respecto al partido de ayer, pero no escuché que lo haya dicho alguien. Yo pensé que vos ibas a decir algo de esto, Sergio, a ver si se ha equivocado o no. Que yo creo que todo, hay una manija muy grande para que Argentina vaya a la final y que la gane Argentina con Messi para que se retire siendo campeón de América. No sé cómo lo ves vos. Bueno, ya lo hemos dicho. La copa está hecha para asegurarse que Messi está en la final. Andá, andá allá, Bobo. Ahí está. Sí, andá, decímelo a la jeta. Claro. Decíselo a Suárez, que lo tenés cerca. Claro. Mirá, Bobo. O que se lo diga a Nande de frente eso, ¿me entendés? O Aguarte. O Aguarte, ahí está. Porque me parece que vos prendés la tele y es toda una manija y que Messi, que Messi, infantino, se está jugando la Eurocopa, no fue al partido inaugural de la Eurocopa y vino al partido inaugural de Argentina contra Canadá. O sea, y los cruces que tiene Argentina para llegar después a la final, digo, o sea, la están llevando de la mano. Me parece, sinceramente, a mí, que soy futbolero, me parece que, o sea, le sacan las ganas. Damos paso a otro. Dale, dale, gracias, Sergio. Vamos arriba. Abrazo, chao, chao. Ahora Martínez, el que se la tiene que comer. Pero eso es lo que genera. Cuando hay provocaciones, hay reacciones. Yo creo que eso no debiera estar permitido, bajo ningún punto de vista, provocar al que va a... Obligado Cardona. Casi recto hacia la pelota. Martínez, le va a pegar Cardona, viene Cardona. Tapó, 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 tapó. Miguel Martínez, tapó Martínez, tapó Martínez. Ha ganado Argentina. Aunque el juez, el juez dice nada más. Ahora sí, el VAR dice que no hubo, no hubo fallo de pies. Y Martínez tapa el penal Argentina. Argentina está en la gran final de la Copa América. Consigue con sufrimiento en la definición por finales. Su avance a la gran final. Tendremos final soñada el próximo sábado. Brasil versus Argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!